Vamos a hablar de esta historia, ¿vale? Vamos a hablar del... ¿Cuándo fue? Ayer, ¿no? Antes de ayer. Fue el viernes, ¿verdad? La presentación de Red Bull. Sí, viernes. Viernes, día 3 de febrero. Red Bull presentó el RB19. A nivel delivery, cero unidades de sorpresas. Todos conocemos ya lo que es Red Bull. Y esta conversación la tenemos todos los años. Creo que es una buena decisión a nivel comercial y de marketing mantenerte una livery lo suficientemente identificativa como para que la gente diga, es un Red Bull. Está bien, es una manera de comprender el negocio de la Fórmula 1 y de hacer marketing, que al final es para lo que está el Red Bull en Fórmula 1 a base de que la gente sepa cuál es el Red Bull de primeras. En un segundo sepan qué coche es, ¿vale? Así que facilito la misma livery desde 2016. No ha cambiado en gran medida desde que se piró Infinity en 2015. Bueno, y luego el cambio de onda, la línea roja, tal. Cambios mínimos, pero algunos cambios de vez en cuando. Más allá de la livery, lo que más sorprendió de todo el evento. Primero era la ubicación, ¿vale? El evento se hacía en Nueva York. Y mucha gente, no creo que en base a este rumor, te tienen información aparte. Pero era raro, ¿no? Porque Red Bull es un equipo austriaco. Y sí, la Fórmula 1 tiene mucho tirón en Estados Unidos y está creciendo y eso es positivo. Pero era un poco extraño. ¿Por qué esta gente se va a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Empezó a surgir el rumor la semana pasada. De hecho, lo comentamos en el Gólidos el martes. Creo que fue que lo hicimos esta semana, sí, el martes. Comentamos la noticia, el rumor de que Ford y Red Bull compartirían fuerzas. Harían partnership para la temporada, a partir de la temporada 2026, ¿vale? Que Ford sería el suministrador de motores de Red Bull a partir de 2026. Efectivamente, yo me costaba creerla. Lo que pasa es que había fuentes lo suficientemente fidedignas como para decir esto no parece una pedrada de alguien random. Esto parece algo real. Se confirmó. El otro día, Red Bull anunció su acuerdo con Ford a partir de la temporada 2026. Es una decisión arriesgada. Pero es verdad que Red Bull, en Fórmula 1, es de tomar decisiones arriesgadas. En su momento, aunque con cautela, apostaron por Honda. Apostaron primero con su equipo B, apostaron primero con Toro Rosso. Pero finalmente lo incorporaron a sus coches. Y aunque es cierto que venían de desavenencias con Renault, era una decisión arriesgada en el momento en el que deciden darle la confianza a Honda, o a ellos también, hacer la asociación después de sus años horribles en Fórmula 1, siendo claramente el peor motor. Entonces, en ese momento tomó esa decisión. Y ahora toma para 2026 una decisión que es cuanto menos sorprendente y extraña. Que en cierta manera se entiende por qué Honda se desvincula de la Fórmula 1 a finales de 2021. Aunque luego al final recoja cable y diga, na, venga, nos quedamos hasta finales del 25. La asociación con Ford no es, o al menos lo que dicen desde Ford, es cierto que nunca suelen reconocer esto directamente, no va a ser una asociación a nivel de pegatinas y ya, o patrocino y ya. Mi teoría, ¿qué creo que van a hacer? Si Red Bull Powertrains realmente, desde el año pasado, no es un garaje con futbolines y alguien está haciendo algo, imagino que lo inteligente es que Ford empiece a trabajar en colaboración con Red Bull Powertrains sobre, para, perdón, el motor de 2026. O sea, que ya con lo que Red Bull Powertrains a priori haya avanzado este año, tal y como ha dicho Christian Horner, ¿no? Que el proyecto Red Bull Powertrains era algo para 2026, que ahora va a tomar un camino diferente. Lo normal, lo lógico es que con esos motores de Honda cedidos, con los que han estado trabajando este tiempo, este tiempo, Ford empiece a, en colaboración con ellos, desarrollar lo que será el motor de 2026. Yo dudo mucho que Ford entre, más allá de por quererme al CEO de Ford, que es el que lo ha dicho, el señor no me acuerdo, no sé qué. Yo, yo me creo que Ford quiera entrar en Fórmula 1 como algo más que una pegatina. O sea, no creo que vaya a ser solo una pegatina sobre ese motor Powertrains. Creo que Ford invertirá en desarrollar ese motor junto a Red Bull y Red Bull Powertrains. Pero lo más impactante de todo esto es la puñalada Honda, porque todos pensábamos en, bueno, si Red Bull se asocia con Ford, Alfa Tauri, a priori, también se asocia con Ford, ¿vale? Se habla también de Alfa Tauri, que llevará motores Ford a partir de 2026. ¿Por qué Honda está inscrita para 2026? No es interesada. No, no, no. Confirmado por la FIA, los motores inscritos para la temporada 2026 de Fórmula 1 y de cambio de reglamento son el Renault, al que han llamado ya Alpine, Ferrari, Mercedes, Ford y Honda. Y Audi, perdón. Y Audi, me olvidaba de Audi, perdón. Claro. Ahora la pregunta es, ¿dónde va a entrar Honda? Lo que más suena, lo que más suena y lo que sería relativamente lógico en el sentido de una asociación no les vendría nada mal y por qué no pensar una venta, es pensar en Williams, ¿no? Que es el eslabón más débil. Haas sabemos que es un proyecto que está en Fórmula 1 por hacer marketing de la marca Haas. Entonces, no van a vender la marca. Tampoco sería una mala opción, supongo, aliarse con Honda, pero bueno. Haas no va a vender la marca. El eslabón más débil ahora mismo es Williams. Sabemos que los dueños de Williams están deseando vender Williams porque era un fondo de inversión los que compraban Williams. Mi apuesta sería una Williams Honda muy, muy Honda. O sea, no una Williams ¡Ay! Vamos a tener motores Honda. Yo no descarto que para 2026 Williams con nombre Williams desaparezca y tengamos Honda Racing. Con Sedan Groove pero una Honda Racing. Habría que verlo. Habría que verlo. Yo creo que esto es posible. Es muy posible que esto pase. Pero imagino que en Honda esto tenía que sentar como el culo, vaya. En Honda esto tenía que sentar como una puñalada. Pero se presenta el equipo con el que tienes un partnership en este momento no te hacen una sola mención. Luego Christian Horner sí, después en entrevistas y tal. Y ese equipo anuncia nos hemos juntado para 2026 con esta otra gente. ¡Wow! Tiene que doler, eh. Tiene que... Tiene que doler. Otra opción es otra opción es que si realmente esto no ha sido una puñalada trapera como puede parecer y siga habiendo un buen trato entre ambas marcas entre Red Bull y entre Honda y realmente van a seguir colaborando y no existe sentimiento de traición por parte de la empresa japonesa hacia su socio austriaco una opción lógica también siguiendo el rumor de que Red Bull cada vez le interesa menos a Alfa Tauri es vender Alfa Tauri a Honda. Es una posibilidad. Si me preguntáis qué quisiera yo que pasara si me preguntáis qué quisiera yo que pasara sabéis que el concepto de equipo de Alfa Tauri de Tauroroso no me es especialmente agradable porque creo que no es bueno para la competición el tener equipos B oficiales cambiaba con los dientes Alfa Tauri por una Honda vaya lo cambiaba con los dientes y me gustaría pero es complicado también os digo no sé hasta qué punto es viable para Honda comprar Alfa Tauri o pillarle la plaza Alfa Tauri es diferente o entrar como equipo nuevo por una plaza Alfa Tauri es raro se me hace raro ver a a Honda afincada en Italia la verdad veremos qué pasa lo que creo que puede pasar Williams o Alfa Tauri lo que me gustaría Alfa Tauri la verdad creo que sería una buena una buena noticia para todos y por lo demás bien en el resto de cosas pues está guay que una marca como Ford entra a la Fórmula 1 quieras que no hemos pasado de Renault Mercedes Ferrari y Honda en Fórmula 1 a Renault Mercedes Ferrari y Honda más Audi Tocha y más y más más Ford o sea que está bastante bien esto y ojito cuidado porque estos son seis motoristas y la posibilidad no nos olvidemos de que nuestro hombre Ben Sulayem la persona más preocupada ahora mismo en el mundo por el interés de los aficionados de la Fórmula 1 está intentando que Andretti entre a la competición igual nos estamos aquí fumando unos tremendos trocolos con que si Honda va a comprar Alfa Tauri si Honda va a comprar Williams y lo que hace es entrar en asociación con Andretti Cadillac ¿no? pero sería raro de cojones un equipo Andretti Cadillac y motores Honda pero claro Cadillac no está inscrita para competir para 2026 así que otra posibilidad es Andretti Cadillac Honda yo no veo más que estos tres escenarios Alfa Tauri Williams o Andretti Cadillac Honda pero Andretti Cadillac Honda sería un poquito extraño sería un poquito raro no lo sé ya veremos desde luego ahora mismo me gustaría más que lo que fuera empezar este año no fuera la temporada 2023 sino la 2026 con todas estas cosas que están pasando pero bueno tenemos la 2023 luego tendremos la 2024 luego tendremos la 2025 y para la 2026 todo esto que estamos hablando ahora habrá cambiado 157 veces porque amigos esto es la Fórmula 1 a la 2026 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 a la 2026